Vámonos hasta la Florida. Los Dolphins recibían a los Giants sin Daniel Jones y Glennon tomaban las riendas de la ofensiva. Mike Glennon a lanzar. El pase era completo. Estaban adelante de la 45. Ahí estaba Cooper con la recepción, pero tenía el ataque de los gigantes. Esperando el pase del lado derecho. Era completo. Ahí estaba Kyle Rudolph quedándose con el balón que se quedaba corto de la primera oportunidad y Tua Tonga Bailoa venía con la pelota. El zurdo a lanzar. El pase era completo. Jalen Waddle se quedaba con el ovoide y estaba corto del primer down, pero venía tercera y uno. Tua rolando hacia el lado izquierdo con quien el pase rápido era completo. Sí, señor. Otra vez con Waddle. Ahí estaba la combinación de la marea púrpura. Segunda oportunidad de 10. Ahí el envío de Tua completo y adelante de la 35. Otra vez con Waddle y otra vez. Primera oportunidad. Movían las cadenas. Tercera y seis por avanzar. Solo había apoyado Tua un pase. Este era incompleto. Cerca de ser interceptado. Ahí estaba Waddle. Otra vez para él. Wow. Le iban a lanzar una gran cantidad de envío. 11 en total. Ahí Glennon. Pase era completo. Y aparecía la recepción de Ivan Ingram. Iba a ser el líder receptor del equipo. ¿Con quién? Glennon. El pase del lado derecho con Galloway. Era atrapado. Iba a tener tres recepciones, 37 yardas en el encuentro. Aquí movía las cadenas. Glennon otra vez en territorio enemigo. Esperaba el pase profundo del lado izquierdo. Tenía el receptor entre dos defensivos. Y sí. El balón era interceptado. Y ahí estaba la devolución por parte de los Dolphins. Y estaba llevando la pelota. Xavier Howard todavía a medio campo. Seguía. No lo podían frenar. Y era Glennon, el mismo quarterback quien detenía la jugada. Ahí estaba buscando a Slayton. Y le arrancaba el balón de manera espectacular. Aunque con 2.30 por jugar. Iban a quedarse en esa zona encerrados. Tercera oportunidad. 5 por avanzar. Tua. ¿Con quién? Al final era capturado perdiendo yardas. Y encerrados después de la labor por parte de los gigantes. Balón para los Giants. Glennon otra vez en territorio enemigo. El pase era completo. Iniciaba el segundo cuarto y Galloway le decía acá estoy. Quédese tranquilo. Glennon con gemelos del lado derecho que cruzaban la trayectoria. Y el balón quedaba ahí. Terrible. Brian ganó. Iba a buscar el gol de campo para tomar la ventaja de 39 billardas. Lo hacía efectivo. Y ahí estaban los Giants ganando el encuentro 3 por 0. Respuesta por parte de Miami. A correr la pelota. Por el lado derecho. Buscando los bloqueos. Seguía peleando. Y ahí estaba la lectura. Tremenda por parte de Ahmed. Luego, guardo del movimiento. Tua con el engaño. El pase profundo completo. Movió las cadenas. Y ahí estaba Devante Parker. Se lo quería poner quieto. Y movía las cadenas en territorio enemigo. Desde la 40. Tercero y corto. El pase del lado izquierdo era completo. Otra vez con Devante Parker. Iba a tener 5 recepciones. 62 yardas en el encuentro. Tercera oportunidad. 6 por avanzar. Tua. ¿Con quién? El pase era completo. En la zona roja. Y sí, lo estaba quedándose el balón con Wilson. Pero el intento era de 48 yardas. Hacía efectivo. Y Jason Sanders empataba el encuentro. Tres iguales. Estaba el marcador. Tercera oportunidad. 9. Lennon. Situación complicada. Le llegaba la presión. El pase incómodo. Pero se lo quedaba Evan Ingram. Movió las cadenas. Otra vez tercera y largo. Gemelos del lado izquierdo. A lanzar. Pase rápido. Era completo. Pero no iba a llegar a la marca. Ahí Cooper se quedaba corto. Y tenían que entregar otra vez la pelota. Partido de pocos puntos. Y ahí estaba. Encontrando a Yisiki. Para mover las cadenas. Y el territorio enemigo. Desde la 48. Tuatonga bailó a lanzar la pelota. El pase era completo. Otra vez con su ala cerrada. Movió las cadenas. Y estaban ya en la 34. A lanzar. El pase profundo hacia el lado derecho. Era completo. Edivante Parker se quedaba con el balón. Estaba preciso. Tua. 17 de 20. Pero estaban en la zona de gol. Segunda oportunidad. Tua. Rolando hacia el lado izquierdo. El pase completo. En dos tiempos se lo quedaba para la anotación. Y ahí estaba quedándose con la recepción. La anotación por parte de Hollins. Era su única recepción en el partido. Pero suficiente para estar adelante en el encuentro. 10 a 3. Luego. Lennon. El pase era completo. Ahí Kyle Rudolph. Y peleaba. Seguía moviendo las piernas. Tercera oportunidad. Y 10 por avanzar. Cuatro receptores. El pase era completo. Moviendo las cadenas. Sí, señor. Otra vez con Ivan Ingram. Se quedaba corto de la 44. Pero iban con Saquon Barkley. Encontraba el espacio. Cruzaba la 40. Y el territorio enemigo. Aparecía la ofensiva. Aunque con poco de proyección. Iba a tener solo 55 yardas. Y Juan Barkley. Y ahí estaba también repartiendo el acarreo ahora con Devante Booker. Pero estaban en la zona roja. Lennon a lanzar el pase. Arriba. Profundo. Era incompleto. Cerca de ser interceptado. Otra vez buscando a la doble cobertura. Lennon a lanzar. Con el cuerpo echado hacia atrás. El balón nunca bajaba. Y Slayton se quedaba con las ganas. Otra vez a tomar tres puntos. Y Graham ganó. Lo hacía de 34 yardas. El partido estaba 10 a 6. Le quedaba poco tiempo. Pero era tercera oportunidad. Colapsaba la bolsa. Detenido atrás. Y ahí estaba la defensiva. Haciendo la labor. Con un gran trabajo por parte de Lorenzo Carter. Luego Lennon. En la segunda mitad. El pase era completo. Y abandonaba Booker. Por el terreno de juego. Va a tener cuatro recepciones. 18 yardas. Esto por la vía aérea. Para Booker. El pase era completo. ¡No! Y Van Ingram no podía bajar ese balón. Tratando de doblarse la vuelta. A una mano. Era cuarta oportunidad. Y se iban con las manos vacías. Luego Tua. A lanzar el pase. Era incompleto. Y daba ahí perdido en el aire. Suspendido el balón. No lo podía bajar la defensiva. Era pelota para los gigantes. Tercera oportunidad. Y siete. A correr la pelota. Y ahí que hacía Barkley. ¡Wow! Nada más ponerle emoción a la jugada porque no había mucho. En escopeta con tres receptores incluyendo al ala cerrada. Y Lennon que rolaba. Decía con quien no hay nadie. Con nadie. Con nadie. Capturado. Ahí estaba la defensiva. Con Phillips la tacleada. Y llegando a siete. Capturas y media. Récord en la franquicia para un novato. Tres receptores del lado izquierdo. Lennon buscaba al otro lado. Esperaba. Y ¡boom! Otra más. Otra vez con Phillips. Así la festejaba. Con jugada consecutiva la captura. Nada más. Pero ahora venía Tua Tonga Bailoa. El pase profundo, completo. Dentro de la 35. Y tóquenlo porque la pelota seguía viva. Primera oportunidad de 10 por avanzar. Con gemelos del lado izquierdo. Buscaba al otro lado. El pase era atrapado. Sí, señor. Y ahí estaba peleando para mantenerse de pie Parker. Y movimiento. Confusión. El pase era completo. Rompiendo el contacto con Wilson. Giro. Primero y gol. Estaban tocando la puerta para sacar más puntos. Querían ampliar la ventaja. Engaño con Gaskin. Tua. ¿Con quién? Esperaba el pase cortito completo. Y sí. Lo tenía. Touchdown. Anotación de los Dolphins. Isaiah Ford se quedaba con el balón. Y así estaban poniendo el partido. 16 a 6. El extra iba a ser bueno. Hortesía de Sanders. El partido lo ganaban por 11. Ahí le llegaba la presión. Y maltratado. ¡Boom! Todo el poder. Sí, señor. De la defensiva. Tercera oportunidad. 16 por avanzar para Tua y los Dolphins. ¿Con quién? El pase. Arriba. Flotadito. Era incompleto. Así que Yisiki no se podía quedar ese balón. Gol de campo de 52 yardas. Y lo iba a fallar. Lo ponía del lado derecho. Así que era segunda y 10 para los gigantes. Lennon. Pase corto. Completo. Ahí estaba Booker buscando el espacio. Girando. Y se quedaba en tercero y corto. Vos por avanzar. Pase desviado de la defensiva. Y ahí estaba Van Gielke. Desviando el balón. Con su primer pase desviado. Cuarta oportunidad. Iban por ella. Y Saquon Barkley no iba a ir a ningún lado. ¿Cómo de que no? Seguía peleando. Y movía las cadenas. Ahí estaba. La primera oportunidad. Luego otra vez. Tercera oportunidad. Y ocho por avanzar. Gemelos del lado derecho. Glennon. ¿Con quién? Pase era. Con uno. Se le iba a Kyle Rudolph. Parecía tenerlo. Intento de 51 yardas. Y Graham ganó. Lo hace efectivo. 17 a 9. Estaban a tan solo ocho puntos. Necesitaban anotar. Y la conversión. Pero antes frenar a Tua y la ofensiva de los Dolphins. El pase era completo. El back shoulder. Wow. Qué clase de atrapada. Y mantenía la sede ofensiva de Vante Parker. Ajá. Él una vez más. Vale la pena, ¿no? Wow. Y los dos pies adentro. Del libro de texto, ¿eh? Tercera oportunidad y cuatro. Ahí estaba. El pase de Tua era completo con Yisiki. Otra gran recepción por parte del ala cerrada. Movió a las cadenas. Y buscaba en el gol de campo de 48 yardas. Para ampliar la ventaja y liquidar el partido. Poqueteando con el poste lo hacía bueno. Y el juego estaba 29. Dos anotaciones de distancia. Sin tiempos fuera para los gigantes. Todavía van a buscar este de 56 yardas. Y Graham ganó. Lo iba a dejar ahí desviado. Así que con esto iba a terminar el partido. Victoria para los Dolphins. La victoria importante para mantenerse con esperanza.